Bueno chicos, estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Tromso de Wayne Rooney, chicos Gracias a todos por el apoyo al vídeo de ayer, gracias a todos como siempre por vuestros comentarios Gracias a Dieconin, a Enre Juan, a Chekovac, a Martín Ferrer, a Ángel, a Santiago Méndez, a Joaquín Tedes Telles, perdón, no, Joaquín Tedes, perdón Daniel Zavala, Ballestar, Wolves Spain, Vicente González, Ariel Reitel, Iker Blanco, Wolves Spain otra vez Manuel Emilio, Felipe Correa y David Agustino Muchas gracias a todos por vuestros comentarios Dos cositas antes de seguir, me decía por ejemplo, bueno dos no, tres creo Creo que quería comentar tres cositas, a ver quién, espérate, ¿dónde está el comentario? Lo he perdido Martín Ferrer, pensando en la lesión de Rain, ¿traerías un regen que tenga sentido? Sí, por supuesto, o sea, si surge, perdón, la ocasión, la posibilidad o incluso algún canterano nuestro De repente sale explotando, por supuesto, o sea, sin ningún problema Ya sabéis que el Tromso, la principal idea que yo tenía era tirar de cantera Estamos tirando de montos de fichajes, obviamente también de cantera Entonces, en caso de que un regen me cuadre por dinero, por sueldo, por todo Se podría traer y también, obviamente, intentaremos sacar algún canterano nuestro para reforzar esa posición Luego también me decía... ¿Quién me decía? ¿Quién me decía? ¿Y qué me decía? No me acuerdo, la verdad Bueno, sí, me habéis coincidido todos, que es una lástima lo de Alexander Ring Entonces, sí, obviamente los tres últimos cuatro partidos, tres, cuatro últimos Intentaremos que pueda tener minutos y que se despida jugando, por supuesto Sería algo muy agredulce para el bueno de Alexander Luego me ha dicho Vicente González, ¿para cuándo otro reconstruyendo? Pues próximamente, ¿vale? Es que tened en cuenta que quita muchísimo tiempo Muchísimo tiempo, yo el último que hice, bueno, el último y el primero que he hecho Y el único, estuve más de tres horas grabando Estuve dos tardes, o sea, dos días seguidos distintos editando Porque encima el programa me va como un culo El Vegas este, no sé qué le pasa, que se me está rayando a lo bestia Entonces, cuando metes un vídeo muy largo, se raya más Y va más lento Simplemente ha sido por eso, porque Lleva mucho tiempo, entonces estoy buscando el hueco Estoy buscando el momento oportuno, pero tengo ya, vamos, pensadísimos varios De hecho, me recomendasteis muchos Entonces, dentro de poco Igual, hoy grabo, si tengo un hueco De hecho, iba a grabar ayer, pero ayer era el evento de Jordi Igual, que quería verlo Entonces, no me daba, no me daba tiempo, no me daba la vida Y, entre también que me decía lo de, lo del, lo del monitor y tal Eh, gracias obviamente a todos por el apoyo que me habéis dado con eso Eh, nada, en principio está solucionado, ¿vale? En principio hablé con PC Componentes Y, nada, me mandaron un correo con varios enlaces Esto es para tramitar la garantía, esto es para tramitar la devolución Esto es para tal, esto es para cual O sea, que hoy, eh, lo haré, ¿vale? Me lo enviaron ayer, ayer lo quería haber hecho Pero ayer, me, cuando acabé de grabar eso Me vino un dolor de cabeza muy fuerte por el tema de los dientes Es que me siguen doliendo, obviamente Y, y la verdad es que dije, bueno, no me apetece No me apetece, como obviamente estoy en garantía Porque, eh, hay garantía de sobra Entonces, pues eso, hoy lo haré, ¿vale? Gracias a todos, repito, por el apoyo Y por haberos interesado por, por eso Lo siento por el otro día cuando me puse así Pero, hostia, imaginaos la situación Entonces, eh, entiendo que lo entendéis En fin, vamos a dejarnos ya de palabrería Tenemos partidazo hoy contra el molde Rival, a priori directo Si no me equivoco, el molde Junto con nosotros y otro equipo Que ahora no recuerdo Eh, no habíamos perdido todavía ningún partido Nosotros llevamos tres partidos de liga No hemos encajado ni un solo gol Lo cual es importante Sí que es cierto que hay partidos Que si ahora contra el molde Voy tres a cero al descanso Voy a darle a simular el resto de partido Y ahí posiblemente encajemos gol Que es una lástima Pero bueno, de momento Tranquilidad, tranquilidad absoluta El equipo está tremendamente bien Hakanz de momento está empezando a destacar Y Asingo está siendo un toro El toro de Uganda está siendo brutal Efectivamente, el viking Era el equipo que también ha ganado Todos los partidos De hecho lleva un partido más que nosotros Así que partido clave contra el molde Para seguir en esa buena dinámica En esa buena racha Y, pues bueno, seguir soñando La verdad, seguir soñando Con otro título de liga Que ya sería la repera Obviamente esa temporada ¿Queremos ganar la liga? Evidentemente Queremos ganar la liga Evidentemente O sea, el hambre no se acaba nunca En ese aspecto Pero me gustaría más centrarme A ver, no centrarme más en la copa Porque centrarte más en la copa Son tres partidos o cuatro O sea, tampoco Tampoco tiene más misterio Pero me gustaría Esta temporada Ganar la copa Ganar la copa Por lo menos llegar a la final Me gustaría O sea, más que ganar la liga Inclusive Así que Como ya sabéis también Ayer llegó Sorensen Que fue un fichaje Que vino al pelo O sea, fue casualidades de la vida Que lo encontré libre ahí Porque me dio por mirar Lo observé Porque dije Bueno, es danés Me cuadra O sea, si hubiera sido Yo qué sé Español Como había algún español No lo hubiera puesto Y me hubiera perdido a lo mejor Un jugadorazo Pues ha llegado este tío Para ser Jesucristo Así que en el Roms Arena Y en definitiva Bob Y comienza el partidazo Entre el Tromso Y el Molde Partido muy difícil Muy bonito de ver Porque ambos conjuntos Vienen de ganar Todos sus primeros partidos Sus primeras tres jornadas Ganadas Sí que es cierto Que el Tromso Viene como Para variar ¿No? Para no perder costumbre Viene con portería cero En tres jornadas consecutivas El primer partido Fue un poquito raro Y difícil Y complicadillo En ese aspecto Pero bueno No lo llevamos Contra el Rosemore Los otros dos Sí que fueron partidos Más tranquilos Más holgados En el que se notó Esa superioridad Que tanto tenemos De verdad Lo de Joel Asoro Cuando aparece Es una absoluta barbaridad La jugada es una delicia Que para donde Castrom ¿Cómo juega este equipo? ¿Cómo juega este equipo? Que para donde Castrom Que ocasión Que buena jugada Hemos hecho Que bueno es Joel Asoro Cuando aparece Repito Vamos a ver El tema de la potencia Si le doy un poquito más de potencia Barrisa No Ahora va David Brecalo Que no lo consigue Rebatar Hackats Que se aparta De la jugada La vuelve a ganar El balón para Stengel Tiene buen disparo Stengel que consigue Zafarse Stengel que busca el disparo Nordas A punto de marcar Nordas Sin querer Reacción Celina De Castrom De nuevo Que ha evitado El primero del partido De nuevo Stengel Un poquito menos de potencia El balón va para Risa Va para Risa Ay 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 Hay que darle la precisión exacta Y es muy difícil Otro córner más Favorable Al equipo de casa Vamos a ver Stengel que la pone buenísima Hacia Nordas El remate de Nordas Que tampoco llega No me deja cambiar de jugador Se la va a volver a quedar Nordas Que busca la apertura rápida A la banda Para Stengel Se la juegan en uno contra uno Le sale bien Stengel que consigue colar Se busca el centro Joel a solo fuera Oye Más ocasiones Se pueden tener en 20 minutos 24 minutos Y llevamos como 4 o 5 ocasiones claras 40 minutos Apretando el tromso arriba Intentando Tener ocasiones Teniendo ocasiones Teniendo jugadas claras Teniendo Todo a favor Y no hay manera De que entre la pelotita Neyza La 5 que recupera Podemos tener una más Sorensen Saca el balón jugado con Stengel El balón para Nordheim Nordheim que busca el pase al espacio Tremendo para Hakans Hakans que se puede quedar Prácticamente solo el disparo De Hakans Calstrom de nuevo Que vuelve a evitar el primero Está evitando Una auténtica goleada El guardameta Del molde Primera parte Que podría haber acabado Tranquilamente Y sin exagerar 3 o 4 a 0 Calstrom acaba de evitar Absolutamente todo Estamos teniendo Quizá poco acierto Pero nos estamos encontrando Ante un auténtico porterazo No se puede hacer más O sea Solo se le puede aplaudir a eso Quizá también nos hace falta Alguna jugada Un poco más clara Un 1 contra 1 Por ejemplo De Nordas De Hakans De Joel Asolo Por ejemplo Jugadores que tienen mucha calidad A la hora de finalizar Pues que tengan ese 1 contra 1 En el que puedan Definir Que sea un 50-50 Que sea entre el portero Y el jugador directamente Y no haya pues Un remate previo Cualquier cosa previa Que nos pueda dar La alegría Vamos a ver Nordas con la derecha Ahí está La derecha de Nordas Es un poco pata palo La verdad No lo vamos a negar La derecha de Nordas Es un poco curiosa Es un poco curiosa Cuanto menos Nordas La deja después El balón para Joel Asolo La puede cambiar Joel Asolo Que busca rápidamente A la otra banda Hakans Hakans Que toca rápido De primera con Nordheim Nordheim Que aguanta el cuero Intenta buscar la jugada Individual Le acompaña Stengel El pase de Nordheim Buenísimo Stengel Gol, 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 gol Tenía que ser así ¿Ha pita penalti? No me creo que haya pita penalti No me creo que haya pita penalti La de la coleta La de la coleta Ha pitado penalti La de la coleta Que ha entrado la pelotita No me pite su penalti No tengo nada a favor ahí Yo no quiero decir nada Contra esta señorita Pero a mi me parece Que se ha equivocado Y ya está Solo voy a decir eso ¿Vale? No voy a decir nada más Vamos a ver Las en Nordas Desde los 11 metros Las en Nordas Al tiro de penalti Gol, 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 gol Gol de las en Nordas Por lo menos el gol es nuestro Y no sé en propia Que hubiera quedado un poquito mal Pero era la definición exacta De este partido Solo se podía marcar el molde en propia Porque éramos incapaces de marcar Finalmente en Nordas Con quizá un poquito de tensión Y de suspense Pegando en el palo Golazo En ese tiro de penalti No ponemos por delante Hostia, no podía ser Más random todo, eh De verdad Merecemos ganar el partido 5-6 a 0 tranquilamente Y al final se ha tenido que marcar en propia Nos ha pitado un penalti Luego hemos conseguido transformar Bueno, es una cosa Es una cosa de locos Vamos a meter a Eng Vamos a meter a Nilsen Va a entrar Antonsen Por Sorensen En este caso mismo Y lo ponemos ahí En su pierna buena Y vamos a quitar a David Bracalo Por Gundersen Que lo veo un poquito molesto Y eso obviamente me preocupa Joel Asoro Se la va a jugar en velocidad El solo Vamos a ver La jugada del sueco Que le sale bien Fuera Es increíble, es increíble este partido Este partido lo tiene absolutamente todo Sale un poquito Presionamos, presionamos Por favor, no nos vengamos atrás No nos vengamos atrás No entiendo por qué No entiendo por qué mi equipo Ahora está todo atrás No lo entiendo Por qué ha habido un repliegue De repente O sea, a santo de qué Viene este repliegue Claro, sé que la salida De los jugadores es mala Quito Lano Cuidado con Quito Lano Que busca el disparo Perfecto Risa Olesuz Que trata de recuperar No lo consigue Se la sigue quedando El molde Gulbratsen Para Oivan Oivan que puede poner El pase filtrado Ahí está La banda derecha para Berisha Berisha Que también sale de refresco Nielsen que recupera El balón de repente rechazado Nos quedamos con el balón Vaya telita, eh Vaya telita de final de partido, tú El molde tocando Toda la posición del mundo Todo el balón del mundo No podemos recuperar Menos mal que nos hemos llevado La victoria Victoria clave Portería cero otra vez Y otros tres puntos más Gran victoria, eh Gran victoria contra el molde Menos mal que Ha pitao el penalti ese Y lo hemos marcado Porque vaya telita El penalti que ha pitado, tío O sea, entiendo que lo ha pitado Antes de que el balón entrara, ¿no? Entiendo que ha sido por eso Pero hostia, no me puedes pitar ese penalti, tío No me puedes pitar ese penalti Se han marcan propia Hemos marcado No me puedes pitar eso De momento El mejor equipo de la liga Somos nosotros Junto al Viking Pero sí que es cierto Que llevamos más goles a favor Y menos goles en contra Por lo tanto Somos otra vez de momento El mejor equipo Repito, de la liga Así que Tremendamente bien Tremendamente orgulloso De estos jugadores Que siguen Y siguen Y siguen Haciendo historia De verdad Avanzamos un poquito En el tiempo Vamos a ver Info del final Sobre Mikael Urre Que me lo había recomendado Isaac Creo Creo que me lo recomendó Isaac Eh... Jugador danés Con ya Veteranía Eh... Muy buenos números En cuanto a ritmo Muy buena fuerza Muy buen salto Potencia de tiro Finalización 76 Hostia Mikael Urre Podría ser un pepino Mira Frank Andersen Antes hablábamos de Regen Ah, lo estábamos observando Ah, vale Ya me acuerdo Vale, vale, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Este es el chaval este Que no lo habían destacado Vale Este Mikael Urre Como se pronuncie Tiene pintón Tiene pintón El suelo es un poquito elevado Está en la MLS también Pero tiene muy buena pinta Actualización mensual del ojeador Por favor Tráeme algo Christopher Magnussen No me interesa Christian Andersen Nah, es que no No John Olsen Nada Uy, uy, uy John Hansen Nada Mikael Andersen Es portero Vamos a ficharlo Tiene 15 años Y Jacob Olsen Millón 300 Viva Islandia Y la madre que los parió A todos Espectacular Cuidado Cuidado aquí, eh Cuidado aquí Cuidado aquí Que se puede liar Se puede liar Vamos a ver Andersen el portero Metro 88 60 de media Aquí sí que me tengo que fijar En la media Porque por números Tampoco hay gran cosa que valorar Por lo menos en mi opinión Así que nada Vamos a ver si mejora rápido Porque tiene 15 años Y tiene casi la misma media que Ali Entonces entiendo que en principio es mejor que Ali O que va a ser mejor que Ali Y el otro es medio centro O medio centro defensivo Según pone aquí Y tiene un ritmazo de laverno 9,81 3,3 de filigranas Y de pierna mala El ritmazo es la locura máxima Defensa No tiene gran cosa Físico tampoco Regates y pases muy bueno Este tío es banda, eh Por ese ritmo este tío tiene que ser banda No me jodas O sea, tiene... Sí, sí, este tío es banda Este tío es banda Vale, pues lo vamos a poner de extremo izquierdo mismo Eh... Hombre, es que tiene centro 69 Eh... El... El tema de los regates es una locura Buena agilidad Buen regate Buen control de balón Buen equilibrio Es un pepino, tío Es un pepino O sea, este tío tiene ser banda 100% Lo podría poner de MI, MD Y a lo mejor mejora más No lo sé Pero obviamente jugamos con extremos Entonces no me interesa ponerlo de MD o MI Así que... Cuidado Cuidado porque hemos pegado una triunfada absoluta Vamos a cambiar a todo el mundo Bueno, quedan cuatro días Vamos a avanzar un poquito más Mínimamente para que Hakan recupere del todo Me he liado Me he liado Ahí está Paramos Vale, ojo Info de mesión sobre el filial Para no perder la costumbre No hay nada raro aquí Info de mesión sobre Vidas Gineitis El medio centro lituano del Torino Tres millones de valor Bastante completito Y... Hostia, tiro lejano 89 Qué barbaridad Metro 91 de tío Hostia, tiene cara de ser más bajito No sé por qué Eh... Robo 64 No, pero capacidad física de 54 Este es media punta, eh Este es media punta Y un media punta de esos Que dices Guau, eh 89 de tiro lejano Luego la potencia Donde está 63 Raro, ¿no? O sea, tiene mucha calidad Pero no tiene potencia Entiendo Resistencia 71 Que está bastante bien Hostia, este Vidas Gineitis Me... 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 Me genera situaciones, eh Me genera situaciones Rasmus Christensen Lo teníamos a la venta Es que ya no me acuerdo Ahora mismo, eh No me acuerdo Rasmus Christensen Era central, puede ser Era uno de los canteranos centrales Ah, no me sale Pero sí, sí Esta estaba la venta 100% 100% real 100% real No faqué Eh... Vale, vamos aquí Vamos a aceptarla Bueno, aceptarla no Vamos a negociarla, ¿no? Me imagino ¿Cuánto me ha ofrecido? 3.70 Y vale 3.25 Vamos a aceptarlo Vamos a aceptarlo Es un jugador que tampoco se le va a sacar mucho Y tampoco me interesa No va a jugar Entonces me da exactamente igual Vale, ahora ya sí Podemos meternos en plan de entrenamiento Enfocamos al rendimiento absolutamente A todos los jugadores Cuidadito, cuidadín, cuidadín Cuidadito, cuidadín, cuidadín Que ha venido un canterano tocho, eh Ha venido un canterano tocho de Islandia, tío Brutal, brutal, eh Brutal Mestese que nos vuelve a pedir jugar Y tenemos partido contra el Brand Vamos a ver cómo está el Brand Está octavo, ha ganado dos Ha perdido dos Siete goles a favor Seis en contra O sea que encaja bastantes goles Nosotros somos uno de los equipos más goleadores El Vodoglien que ya está empezando A meterse por arriba Sí que ha sido que lleva un partido más Y por eso ha adelantado a todos los equipos Pero bueno, no ha empezado muy bien el Vodoglien, ¿no? Un empate y una derrota también Más tres victorias Cuidadito, eh Cuidadito porque no es buen inicio Para un equipo que está llamado A ganar la liga junto con nosotros Nos destacan en serie ya Lovelsen O como se diga ese nombre Eh... No conozco absolutamente A nadie Así que no voy a decir Absolutamente nada del Brand Sí que sé que el Brand Es un buen equipo Que siempre nos genera Cositas Cositas complicadas Vamos a darle confianza a Bertelsen, va Vamos a darle la titularidad Por primera vez El capitán Stengel No, hombre El capitán en este caso sería A ver, por edad y tal Yo creo que Howard, ¿no? Yo creo que el portero Tiene ser el capitán 100% Paisley está un poquito descontento Porque no tiene minutos Jensen también Eh... Pero bueno, es lo que hay Jensen y Kristiansen Igual habría que cederlos O lo que sea Igual sí Porque tenemos exceso de jugadores En esa posición Y están perdiendo un poco el tiempo Por así decirlo Así que en el estadio del Brand Y en definitiva Vamos para allá Y comienza el partido Entre Brand y Tromso Partido importantísimo Para ambos conjuntos Sobre todo para el Brand Que quiere aspirar a estar En esas posiciones de arriba Y ha empezado la temporada De manera, pues podríamos decir Irregular No lo ha empezado mal Pero ha empezado irregular ¿No? Ganando dos Perdiendo dos Un poquito fallón, ¿no? Un poquito fallón en ese aspecto Solo hay un cambio en el once titular Por parte de Wayne Rooney Y es el canterano Bertelsen Al cual le está dando Bastantes oportunidades Esta temporada Después de De tenerlo en la cantera Después de mandarlo cedido Si no me equivoco Creo que estuvo cedido Y bueno, pues es el momento ¿No? De darle oportunidades a la cantera Ahí está, de momento Demostrando que puede jugar Veremos qué tal lo hace También el Tromso Obviamente que ha empezado La temporada increíblemente bien Con mucha ambición Y con muchas ganas De seguir reventando en Noruega Ahí está Norghen La salida por la banda izquierda Para Bertelsen Que podría poner el centro Al segundo palo ¡Nordas! ¡Golazo! Asistencia de categoría De Bertelsen Que la ha puesto con música Y Nordas Madre mía Me da un ataque pilético Y Nordas que ha rematado A la perfección Por fin Ha costado temporadas Pero ya estamos viendo A Nordas rematar bastante de cabeza Madre mía, de verdad Casi me da un ataque pilético Me ha cortado la repetición de golpe Ha empezado a hacer cosas raras Casi me da algo in the page Pero bueno Por lo menos Hemos adelantado Nos hemos adelantado Perdón, en el marcador Y de momento Pinta bastante sencillito No los veo yo a ellos Como con mucha finura La verdad Joel Asoro El centro Segundo palo ¡Golazo! ¡Golazo de Hacans! Me parece a mí que el Brand Había dicho yo Que nos puede generar problemas Me parece a mí que no O sea, 16 minutos Jugada muy fácil está La primera también del gol Pero la segunda Muy fácil Muy tranquilita ¡Golazo del Tromso! Pon el 2 a 0 Muy bien Joel Asoro Muy buena la llegada de Hacans Que poquito a poco Se está descubriendo Y se está viendo Pues un gran jugador Y le está quitando Y comiendo el terreno A Jacob Fett De momento es rarillo Es rarillo el partido En 4 minutos Hemos marcado 2 goles Y ya os digo El primero no ha sido Especialmente difícil Pero es que el segundo Ha sido relativamente O sea, relativamente no Realmente Relativamente por la cara Realmente fácil Realmente fácil Cuidado con esta salida Ahora la réplica inmediata El toro de Uganda Este tío va a ser dios En este equipo No lo va a quitarle de ahí No voy a fichar un lateral En la vida Joel Asoro Mira, mira todo el espacio que hay Mira todo el espacio que hay En campo abierto a Joel Asoro No lo pilla nadie No lo va a pillar nadie Joel Asoro que le puede pegar Bueno, chicos Este partido Este partido No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Minuto 24 Joel Asoro Que pone el tercero Gol y asistencia Para el jugador sueco Que, pues bueno Ha empezado la liga también Muy bien Al principio Con un poquito de dudas Hay partidos en los que desaparece O que nos cuesta verlo Más de lo que nos gustaría Porque creo que tiene Este tipo de cosas De características Que nos puede solventar Un partido atascado Calidad Y velocidad A man salva Pues bueno Partido tranquilito ¿No? Partido tranquilito Puede ser que aquí encajemos El primer gol Podría ser Podría darse el caso La verdad Porque seguramente Acabemos simulando Al no sé que Ahora se iguale Y no es mal que no un gol De repente Yo que sé si pueden jugar ellos Como dioses Que también puede ser Porque este juego es impredecible En ese aspecto Pero bueno Partido pues eso Que no debería generarnos Muchos problemas Encima estamos recuperando balones Muy fácil Y muy bien Y luego a la contra Sé que el pase este es una mierda Pero a la contra Nos está saliendo todo Bastante fino también Y no nos está costando Gran esfuerzo ¿Ves? Recuperar el balón Entonces a la contra Luego pues podemos hacer Miles de maravillas Ahí está Norgheim Buscando el pase filtrado ¿Qué calidad tiene Norgheim? Joel Asoro Que pone el cuarto Sentencia el partido No hay otro nombre En este estadio Ahora mismo Que no sea el del Tromso De verdad Barbaridad absoluta de partido Que pase Se ha inventado Norgheim ¿Habéis visto la calidad? O sea Mirad donde va el balón Va medido perfecto 19 años Y sigue destacando Temporada tras temporada Tercera temporada En la que es uno de los Clave del equipo Con solo 19 años Lo que más rabia me está dando De esto Es que nos van a marcar Simulando Es que nos van a marcar Simulando tío Y podríamos mantener Perfectamente portería cero Y dices ¿Y por qué no lo juegas? Pues porque joder ¿Sabes? No tiene gracia Que vamos a acabar 7-0 Como siga así O sea Si sigo a este ritmo Acabo 7-0 Y no me gusta Ese tipo de partido Una vez O sea De vez en cuando Bueno Te lo compro Pero ¿Sabes? O sea Es raro Es raro este resultado Entonces pues bueno Final De la primera parte Primera parte increíble Vamos a meter Algunos cambios al descanso Vamos a darle descanso a Nordas Por Nielsen Que juegue Pencil Que no está jugando mucho Que juegue Ole Schultz Que juegue Antonsen También por supuesto Tenemos a Gundersen también Para que juegue por Risa En este caso Y Te diría que ya está ¿No? No A Jacob Fenn Vamos a darle minutos también A Jacob Fenn Por Jola solo Ah no tengo más cambios Vale Por eso decías Ya está Vale pues hacemos los 5 cambios De golpe al descanso Y ya estaría chicos Es que va 0-4 Es que esto puede ser Una chorreada alucinante Simulando hasta el final 0-4 No nos han marcado Bien 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 Prefiero que todos los partidos Estén igualados Para acabarlos yo de jugar Y que por lo menos Si me marcan Que me marquen a mi Que no me marquen simulando Imagínate hasta que punto Prefiero que esté difícil La cosa Que así de sencilla Obviamente de vez en cuando Pues un partido así Tampoco viene mal Para la moral de los chavales Si la es verdad es que Lo ha hecho tremendamente bien Orgullosísimo De este tío La verdad es que Da buen rendimiento De momento El que está haciendo Así que Confiamos Confiamos plenamente en él Nielsen no ha jugado nada Así que enfocamos al rendimiento Jogar lo podemos dejar Enfocado al rendimiento Porque es portero Bertelsen en este caso Lo enfocamos a la energía Solo tenemos 4 días de descanso Pero en principio Deberíamos de llegar Bastante finuros Finuros Por la carísima Yo que se me meto una palabra Eh Olesur Zantonce también Un poco de energía Eh Jakov nada Einan SSC Y Gundersen Gundersen también Y ya estaría Vamos a intentar parar A ver si nos da tiempo Ahí está Paramos Vamos a ver el planteamiento Vale En principio Hemos recuperado todo ¿No? A ver si las Sí Hemos recuperado todos Así que Enfocamos al rendimiento De todos los jugadores Me encanta esto tío Del planteamiento Me quejo mucho Porque a veces es un poco tedioso Pero me mola Me mola mucho Me mola mucho tío El tener que estar todo el rato Pendiente de cómo hacerlo Para cuadrarlo Para que tus jugadores Estén perfectos Eso me mola Kristensen que finalmente Saldrá vendido Creo que es una buena venta Al fin y al cabo Es un jugador que no iba a jugar Canterano Dinero gratis Por así decirlo Dinero que nos sale Del cielo Entonces Está bastante bien Por cierto ¿Los ojeadores de Canterano Están trabajando? Hay uno que no Andreas Lund No está trabajando Vale pues Vamos a ponerle A Andreas Lund Que busque En Noruega Un medio centro defensivo Vamos a ponerle Corpulento O mentalidad defensiva Mejor ¿No? Si mentalidad defensiva Y medio centro defensivo Vamos a ponerlo A que busque Un medio centro defensivo Y a ver que nos va saliendo Porque Winzer No está teniendo muchos minutos Entonces No es un jugador Que destaque mucho Y bueno Pues puede salir algo Por ahí interesantísimo La verdad Continuamos Partido contra el Alex Un Seguimos líderes Junto al Viking Que sigue Manteniendo Esas 5 Victorias Y 0 Empates Y 0 Derrotas Nosotros seguimos siendo El equipo más goleador Y el equipo menos goleador Así que partido importantísimo Para seguir Y encima jugamos en casa Lo cual es un plus De motivación Siguen teniendo en el Alex Un A Alex Cardero Me flipa ese fichaje Por Alex Cardero Tiene una tanga Muy buen jugador No sé si ya estaba Tiene el otro Quitolano También Que también lo tenemos Observado Equipete pues normalito Es que ahora mismo Compararlo con nosotros Es casi imposible Sería tan increíble Acabar una temporada Ganando todos los partidos Y con portería 0 Que no nos hayan marcado En toda la liga Sería tan increíble Nos pone un poquito ¿Sabes? Excitados Esa sensación A mí A mí me está poniendo A mí me está poniendo En fin En el Roms Arena Y en definitiva Vamos para allá Y comienza el partido En el Roms Arena Entre Tromso Y Alex Un partido Que de momento Empieza ya Con cierta facilidad Por ese robo de Nordheim Espérate la primera No Norda se le fue el control Vale Partido Que a priori No debería ser muy complicado Para los locales Que vuelven a empezar La temporada Pues a un nivel Escandaloso Con una superioridad Que no tiene ningún tipo De sentido La verdad Le está saliendo todo Al conjunto de DeWay y Rooney Hay una extra motivación El equipo se ha reforzado Y ahora mismo parecemos El Celtic en Escocia Podríamos decir Ojo con la primera Joel Asoro Gol Parecemos ahora mismo El Celtic Con el Rangers en Escocia Paseando literalmente Con el Nepe Por todos los estadios Por todos los partidos Y durante todas las jornadas Gol del Joel Asoro Minuto 8 de partido Muy buena jugada Participando Hackers Participando Participando Nordas El pase realmente Era para Nordheim Pero finalmente ha ido Para Joel Asoro Menos mal que no estaba Fuera de juego Y que por supuesto Ha conseguido transformar La primera del partido No parece muy difícil Este partido Ya esa sensación Sabes Que dices Empieza el partido Y dices Uy Ese robo de Nordheim Tan rápido Que luego Nordas No aprovecha Y luego la siguiente jugada Marcamos Sabes Es como que Preveo De momento Ojalá Me equivoque Por lo que os digo siempre Que haya un poquito De igualdad Y de dificultad Sobre todo Pero preveo Un partido Asequible David Beccalo Que recupera Sigue apretando El conjunto de casa Stengel por arriba Encuentra Hackans Buen control orientado Busca la subida de Nielsen Que le doblas Es que se suma todo el mundo al ataque El pase atrás para Nordheim El control no lo sé Pero golazo Golazo Han pasado cosas muy raras Ahora lo explico Pero Nordheim marca El segundo jugadón tremendo Ahora de Nielsen Que no quiere quedarse atrás Tampoco en asistencias Ante su rival El canterano Silas Bertelsen Ahora os explico Porque ese pase de Nielsen Era para Joel Asoro No me lo espero para Nordheim Y hago un control larguísimo Y tiro Porque pienso que se me va a ir el balón fuera Digo Voy a tirar Y entra O sea No me espero nada De lo que ha pasado En esta jugada 2-0 Pues otro partido Que puede ser muy asequible Ahora todo el acierto Que no estábamos teniendo Nos ha venido Totalmente seguido En dos jornadas consecutivas Así que yo por mí encantado Obviamente Más goles a favor Y obviamente Si consiguiésemos mantener Portería a cero Sería increíble Pero como siga a este ritmo El partido Pues obviamente Tiene pinta de que Vamos a tener que simular Porque obviamente No quiero ganar los partidos 10-0 Cuidado con esa Alex Cardero Para dónde jugar Para dónde jugar No quiero ganar partidos 10-0 Porque desvirtuaría un poquito Lo que sería la serie Bastante corto Buena presión de Hakans Ahora intentando molestar Lo suficiente Va a recuperar un balón comprometido El pase atrás para Nordas Que puede acabar la jugada en gol Perfecto Minuto 39 Otro partido Solventado al descanso 3-0 Está el juego Un poquito Pues de De que todo lo que me había quitado Estos días Que estos días Estaba un poquito raro el juego Ahora está a todo a nuestro favor La verdad ¿Qué quieres que le haga? Se disfruta y ya está Y se celebra en el obelisco Porque Porque igual mañana De repente No podemos marcar ni un gol Y nos cuesta la vida Y nos marcan todo lo que nos tiran Y ya está Este juego es así de impredecible Y de absurdo Pero bueno Golazo de las enordas 3-0 a favor Yo de verdad que este juego No sé por dónde cogerlo Es que hay días Que no consigues marcar un gol Y hay días que de repente Da igual lo que hagas Que vas a marcar 20 O sea No tiene sentido En mi cabeza eso Por lo menos No tiene ningún tipo De explicación El pase de Norge Era buenísimo Pero enordas no había tirado bien El desmarque En Norge Aún así Que se queda con el balón Espera la subida de Hakkas Para dejarlo totalmente solo En la última jugada De la primera parte Cuarto El cuarto del Tronso Llega al gol de Hakkas Asistente de Norge Que está haciendo un partidado Está dando un recital Hoy es el día de ganarlo todo Ya sabéis que a mí esto Tampoco me gusta Porque repito Desvirtúa un poquito Que de repente empiezas a golear Sí que es cierto Que tiene sentido Tenéis el ejemplo más claro De Celtic y Rangers En Escocia Que muchos de los partidos Los ganan tranquilamente Sobrados y demás Pero es un poco raro Más que nada Porque ayer y antes de ayer Los partidos estaban siendo Muy difíciles Nos costaba mucho marcar Y eso le añadía Un plus de dificultad A la hora de ganar los partidos Que aún así los ganábamos Pero sufriendo Sufriendo la gota gorda Y esto De momento dos partidos seguidos Ganando 4-0 al descanso La verdad es que es un poco raro Pero repito Son cosas que pueden pasar Es realista Porque ahora mismo el tronso Es el mejor equipo De la liga noruega Y obviamente Noruega el nivel Es bastante bajo En comparación Podría ser por ejemplo El caso del Bodoglin O el tronso Ahora en este En este caso Así que nada Al descanso otra vez Volvemos a hacer cambios Vamos a darle minutitos A Pencil otra vez Para que no se me enfade Vamos a darle minutitos A Jiko Feng Bertelsen vuelve a jugar En este caso Por Asingwe Va a entrar Olesuz por supuesto Va a entrar Antonsen Y me faltaría Gundersen Que obviamente No lo voy a cambiar O Nielsen Nielsen Espérate He hecho los 5 cambios Si he hecho los 5 cambios Si que Nielsen también El pobre se queda Sin jugar Por favor FC Que no me marquen ahora Solo te pido eso Perfecto Alex Cardero Falló un penalti Hogarth es el mejor portero Y había gente que me decía Quítalo Quítalo No hombre no Ya tendremos tiempo De tener un portero Y el portero obviamente En principio será canterano Porque ya que tenemos 4 porteros en la cantera Obviamente Hay que aprovecharlo Gundersen Eh Claro es que es clave Es que es clave Es que es clave Vuelvo a repetir Es que es clave ¿Puedo cambiarlo? Vale No lo renové tío No lo renové Relevancia, rotación No me lo va a aceptar No Importante Bueno Por lo menos se ha rebajado un poquito ¿Contrato no ampliable? No Un año mínimo Que si no luego me haces el lío Te vas gratis Eh Espabilado Y no éramos cláusula Y el sueldo Antes era clave Cobrabas 2000 Ahora eres importante Cobras 1800 Se ha enfadado Gundersen Es lo que hay La vida es así No la he inventado yo Vale es un millón y pico Así que No te pongas tontorrón Porque igual Eh Sabes Igual te voy O sea te voy Te vendo Me va la pista No sé qué digo De verdad No sé qué digo En fin Eh Enfocamos al rendimiento Al portero Todos enfocados A la energía Eh Para recuperar ¿Cuánto tenemos? 8 días Nada Vamos sobrados Vamos sobrados Y el partido contra Lodge Madre mía 4 puntos tenía Lodge La que le va a caer Ahora de igual De repente nos pega un baile en Lodge Que alucinas Pero bueno Eh Pasaje cosa Y ya está No pasaría nada Y yo encantado de la vida De recibir esa derrota Siempre y cuando nos la merezcamos Eh Líderes en absoluto El viking Sigue ganándolo todo Ojalá Nos toque contra el viking Eh Y sigamos Sigamos todo ganando Es decir Solo tenemos que ganar nosotros Y el viking Dos partidos más Nosotros contra Lodge Y contra el golset Para enfrentarnos al viking Ojalá Nos enfrentemos con el invicto Sería increíble Samuel Oven Ese es el del El del Oviedo Oviedo Ese estaba en España ¿No? Samuel Oven O sea Ahora no me acuerdo Pero me suena Me suena bastante En fin Da igual Eh Continuar Vamos a avanzar en el tiempo Ya hemos cambiado los planes de entrenamiento Hostia ¿Lo he cambiado? No lo he cambiado Sí, sí Lo he cambiado Lo he cambiado ¿Qué te esperabas? El viking ha perdido su primer partido Somos el único equipo invicto Hay que ganarle a Lodge Que está al adimbo con 4 puntos Entiendo que está último Ah no Está ante penúltimo El golset está un poquito peor Que bueno Está igual Y mira a Hoxham La temporada pasada Que casi queda tercero Y ahora está Con lista Espectacular Partido contra Lodge Partido que A priori no debería ser muy difícil Pero Todo puede pasar Viene de perder 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 Empatar Y perder Nos atacan a Jorjensen A Gengar Perdón Y a Jorjensen también Tanto en ofensivo como en defensivo Tienen a Obusu Bueno a los dos Obusus Que eran bastante buenos Los recuerdo Y luego tienen Tres canteranos Que quizá por eso El equipo está como está Uno de ellos es en defensa Hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Uno de ellos es en defensa Hay que aprovecharlo Tenemos que reventarlo Al cento por cento Vamos a quitar La conversión de la convocatoria Vamos a meter a Jorjensen A ver si le podemos dar Minutitos luego Si el partido Obviamente Nos lo permite Tampoco vamos a ir de su lado Y vamos a quitar a Penzi Y vamos a meter a Jensen Convocado Por si le pudiéramos Dar minutos Mantraipo ahora de repente Para todo el día En fin Las equipaciones bien En el estadio De Lodge Y en definitiva Vamos para ahí Y comienza el partido Entre Lodge y Tromso El Tromso que lleva Unas jornadas Bueno a ver Lleva 6-7 jornadas Invicto ganándolo Absolutamente todo Pero lleva unas jornadas Goleando a sus rivales Al descanso 4-0 Y lo está haciendo Tremendamente bien Totalmente merecido El esfuerzo De estos individuos Está siendo increíble Wayne Rooney Ha hecho historia O sea ya pase lo que pase Ya va a pasar a la historia Veremos que pasa La temporada que viene Si Wayne Rooney Sigue aquí O decide salir A buscar experiencias Un poquito más Complicadas Ya también es seleccionador De Noruega Como sabéis Y bueno De momento Lo está haciendo Tremendamente bien Aquí en este club Ojo con Nordas Que acaba de recuperar Un balón comprometido Está el día Está el día Para esto Nordas Gol Está el día Minuto 10 de partido Nordas Que adelanta Al Tronso Fallo Garrafal De la defensa De Lotz Que he dicho yo Que tenían un canterano En la defensa ¿Qué pasa ahí? Que la defensa Va a ser un coladero No sé si ha perdido el balón El canterano No tengo ni idea De quién de los tres Pero lo que sí sé Es que la defensa Si lo aprovechamos Va a ser un coladero Por eso Lotz Está tan sumamente mal En la clasificación Empieza bien el partido Minuto 11 de encuentro Nordas Que ya pone por delante Al Tronso Creo que es Rud Precisamente Y creo que es Rud El que ha perdido el balón O sea Creo que sí que ha sido El canterano ese El que nos ha permitido Pues marcar el gol O sea que Hay que presionarle Muchísimo a esta defensa Porque hay carencias Hay carencias Y se ha notado En esa jugada Del gol Cuidado con Obusu Que ha pasado Buena faltita de Stengel Me sirve Paramos jugada Porque Obusu Es un tío muy potente Que nos puede generar Bastantes problemas A la hora de sacar El balón jugado Y sorprendernos Bernard que la cuelga Al dentro del área Hogar que sale Tremendamente bien Consigue sacar rápido El balón para Hakams Hakams que toca con Norgen Norgen que va a buscar La velocidad de Hakams El pase es una delicia El pase es una delicia Hakams que se va a quedar solo Ojo, ojo Le están agarrando Le están agarrando Pero le importa Todo la mierda Golazo de Hakams Minuto 20 de partido 2 a 0 en el marcador O 0-2 Asistencia de categoría Otra vez de Norgen Hoy es el día chicos ¿Qué queréis que hagan? No puedo controlar esto No puedo hacer nada Ya está, nos tocaba Hoy triunfar Como unos campeones Y es lo que está pasando Estamos triunfando Como unos campeones 0-2 Minuto 20 de encuentro Hakams que ha aguantado Como un guerrero Ante la presión De uno de los tres centrales Que están dando un poquito De lástima En el odds Partidos sencillitos Mañana viene un día de drama Mañana viene un día de drama Cuando hay partidos Tan sencillitos Se viene un drama Se huele Se palpa en el ambiente Se ambiente en el palpa O sea, está siendo Una locura el día de hoy Y me da Me da en la nariz Me da en la nariz De que mañana Va a ser un día Complicadillo Complicadillo De esos que dices ¿Por qué no me he muerto antes? La verdad Entonces, cuidadito Vamos a aprovechar Hoy el día Obviamente Vamos a aprovechar Que todo nos está saliendo Perfecto Todo está saliendo A pedir de Milhouse Y hay que intentar Obviamente seguir Con la portería Cero Y ganar este partido Cuanto antes Ahí está Sorensen Es una locura El partido que estamos haciendo Ahí fuera de juego Ahí fuera de juego De Nordas Lástima que Jiko Sorensen No ha conseguido sacar Ese balón a tiempo Primera parte Pues otra vez Bastante tranquilita La verdad Roth que le pega arriba Stengel que la vuelve a ganar Se la queda Nordas Nordas que va a buscar Girarse A la velocidad de la luz Consigue sacar el balón Otra vez Joela Solo Se va a quedar solo Llega el tercero Sentencia de partido Oiga Discúlpeme No tengo la culpa No he hecho nada Lo siento Habrá gente que dirá Madre mía Es que vas ganando Tan sobrado Mira los vídeos anteriores Que me costaba la vida marcar Que ganábamos igualmente Pero me costaba la vida marcar Somos el mejor equipo de Noruega Con mucha diferencia Nosotros no reforzamos Si los equipos rivales O no se refuerzan O incluso a veces van a peor ¿Sabes? ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer nada Discúlpeme por ganar partidos FC No te pido nada De nada Nunca Por favor Que no me marquen Un gol Solo te pido eso No te pido la luna Por favor Entra Nielsen También Va a debutar Jensen Va a debutar Jensen Aquí puede haber gol En contra Podría ser Podría ser una casualidad Pero bueno Va a debutar Jensen También por aquí Y vamos a ver Vamos a ver Hacemos los cambios Recemos por favor Recemos Que no haya gol en contra Solo te pido eso Que encima es el odds Que no es un equipo De los de arriba Por favor 0-5 Aún ha marcado Nielsen Y ha marcado Stengel Imagínate Sin jugar yo Aún hemos marcado goles más Increíble Increíble Si llegamos a jugar Imagínate cómo acaba esto No es locura No es locura Volando 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 Ya está Son estas manitas Estas manitas Que Dios me ha dado ¿Qué quieres que haga? ¿A qué quieres que te gane? En fin Y fue el final Sobre Frank Andersen Vamos a ver Ojo 62 de media Con 19 años No está nada 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 Mal No está nada mal Buena calidad Buena calidad Capacidad defensiva bien Robos bien Entradas bien Intercepciones No está mal Buenos pases también 19 años repito Resistencia bien Hostia Igual vale la pena Ficharlo Igual vale la pena Ficharlo Por el valor que tiene Y con el dinero Que tenemos actualmente Lo podemos fichar Y ceder obviamente Porque no va a tener minutos Y sería Sería absurdo Intentar O sea Tenerlo ahí en el banquillo Para nada Entonces Creo que es el momento De empezar a absorber Estamos absorbiendo Obviamente a un equipo polaco De mitad tabla O sea No le estamos quitando Un noruego al Chelsea ¿Sabes? Por ejemplo Entonces obviamente Podemos absorber En ese aspecto Si fuera un jugador Del Chelsea Pues obviamente te diría Que es literalmente imposible Vamos a negociar la compra De Frank Anderson A ver que podemos sacar por él Podemos hacer un intercambio Y quitarnos algún jugador Que no vaya a jugar Que no vaya a tener minutos Y que queramos que salga La verdad Tenemos algo por aquí Winzer Por ejemplo Te doy a Winzer Enviar oferta Más 65.000 Te la voy a aceptar Me la pela Me la pela Nos quitamos a Winzer De encima Que no va a tener minutos ya Porque no va a tener minutos Porque tenemos a Sorensen Tenemos a Antonsen Y tenemos a Stengel Y ahora este Andersen Y tenemos campeonados también Y nos traemos a este Frank Andersen Que ya veremos Si tiene minutos O simplemente Lo inflamos Para luego El día de mañana Sacar dinero por él O sea que bien Promesa no quiere Quiere ocasional Así que perfecto Duración de contrato Tres añitos Yo que sé por ejemplo Cinco años Vale me parece Iba por el cinco años Pero digo igual me dice Que no Pues mira Me ha salido rana Cláusula de recesión No quiere Y el sueldo se lo baja Nada espectacular Este Frank Andersen Es Jesucristo Este Frank Andersen Es Jesucristo Lo cambiamos por Winzer Repito El cambio igual Hasta salimos perdiendo Pero es que me da igual O sea que Winzer No va a jugar No va a tener minutos Nos sale por 65.000 Así que el día de mañana Si lo vendemos Ya hemos ganado ¿Sabes? Es a lo que me refiero Es rentabilizar Es sacar dinero Y rentabilidad De ciertos jugadores Enhorabuena por el trabajo En la cantera Ahí está Hemos fichado al jugador Que nos faltaba Mira no me acordaba de eso Consigue siete partidos Con la portería Cero en partidos En casa de esta temporada Llevamos cinco de siete Algo me dice Que lo vamos a conseguir Esto es nada Y esto de momento Bueno pinta bien Todo pinta bien La verdad es que Esta temporada Puede ser la mejor O puede ser que al final no Pero puede ser Con mucha diferencia La mejor Lo bueno es que hemos rotado bastante Así que vamos a enfocar A la energía A todos los jugadores titulares Que he hecho Ah vale Que no le he dado Pensaba que le había dado Enfocamos a la energía Ahora sí A todos los jugadores Tenemos solo dos días de descanso Para enfrentarnos al Godset Y luego otros dos o tres días de descanso Para enfrentarnos al Viking Nuestro rival Directo Que ahora mismo Ya ha perdido por fin Su primer partido 22 goles a favor Discúlpeme Líder de asistencia Lasse Nordas Llevamos asistencia Que goles el cabrón ¿Cuántos goles? Cinco asistencias En cinco goles Ah pues no está tan mal No está mal Cinco goles Está bastante bien Sí que es decir Que llevamos 22 goles También te digo El Viking Que ha ganado su respetivo partido Nosotros nos enfrentaríamos ahora Al Godset Que es otro equipo Que está bastante Bastante mal Mañana se viene partido clave Contra el Godset Luego Sanjefor por ahí Hoxham también Equipo que siempre nos da Mucha pereza de jugar Pero que ahora mismo Está bastante mal Así que de momento Pinta todo muy bonito ¿Cuánto nos queda Para empezar el mercado siguiente? Dos Cinco Ya está ¿No? Cinco partidos Así que prácticamente mañana Ya damos paso A ese comienzo De mercado de traspasos Hoy el vídeo Ha sido De risas y sonrisas Mañana puede ser Que haya mucho drama Así que prepárense Para mañana Preparen papel Porque van a tener ustedes Que secar las lágrimas Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos mañana con más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!